35 camionetas y 30 motocicletas fueron entregadas al jefe de la policía turística durante un acto en la fortaleza Osama de la ciudad colonial encabezado por el presidente Luis Abinader y el ministro de turismo David Collado. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de iniciar el fortalecimiento de la policía turística. En el mes de enero con el presidente de la república vamos a entregar tabletas también con unas aplicaciones que estamos desarrollando con el sector privado para que cuando los policías turísticos se encuentren en la calle, si encuentran un accidente o un turista puedan saber inmediatamente por esa tableta en qué hotel se están quedando, de qué país es para poder comunicar con la embajada de ese país y tener un destino extremadamente seguro. Estas acciones están emanadas, enmarcadas en el desarrollo de la reforma policial que lleva a cabo la presidencia de la república y el compromiso asumido por el ministerio de turismo con PoliTur para la transformación y mejorar la dignidad del personal de la policía turística. Hemos logrado conquistar la buena percepción positiva de los turistas nacionales y extranjeros. Con una inversión de más de 111 millones de pesos, David Collado, ministro de turismo, aseguró lo que buscan es motivar a turistas para que escojan la república dominicana como destino para vacacionar. Porque nuestra visión no es que los turistas se queden dentro de los hoteles, sino que puedan salir a los pueblos donde se estén alojando y que encuentren allí seguridad y tranquilidad con la calidez de los dominicanos. El general Minoru Matsunaga dijo que de inmediato los vehículos recibidos serán puestos en operación en los diferentes destinos. El año próximo, policías pertenecientes a PoliTur tendrán un aumento salarial, según expresó el ministro de turismo, David Collado. La Paula González, Noticias S&N.